A él le llamaban en fuego, aunque caminaba bien Como siempre fue bandido, andaba contra la ley Ya que te lo veía, por tu manera de ser No conocía mi feo, pero de eso un poco hacía Pero seguido no había aquel que mucho tenía Por tu nacimiento era lo que perseguía Le encontró a sus padres y siempre lo hace Para el ciclo de mi vida, voy buscando mi progreso Por este mundo mirá, no hay rico que no sea suelto Todo lo que roba a la noche, tiene mucho poder sin culpa Todo lo del agua, el agua, el fuego, el cielo y mi fruta Así que conmigo yo, si llevo a pagar mi culpa Pero el vecino no sabe de justicia o de traición Le atravesó en su camino, una ronda de corazones Y su enredo en el amor, era una de sus pasiones Pero no estaba casada, con el juez que había encontrado Y bajo toda la justicia, hasta haberlo asesinado Y su padre era un bañal de cada uno, pero doy siquiera El fuego, Martín y high ¡Gracias!